Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Esta es la nueva versión que ha sacado Rosana de este éxito sin miedo. Es sin miedo 2020. Ayer estaba platicando con la doctora Trini Berrún allá a Coatepec, Veracruz, que está pegadito a Jalapa. Saludos a mis amigos de Veracruz con mucho cariño. Y me decía, Janet, hay que trabajar con los miedos, hay que aprender a respirar. Me hizo mucho, mucho hincapié en aprender a respirar. Hasta me dio una técnica padrísima de poner el dedo pulgar, fíjate qué interesante, tapas la fosa derecha. Tus dos dedos siguientes, que son el índice y el medio, en tu frente, apoyas. Y luego el dedo anular tapas la otra fosa, la izquierda. Entonces, destapas donde tienes el pulgar, inhalas en cuatro tiempos, luego tapas las dos fosas, retienes cuatro tiempos, destapas la fosa izquierda y sacas el aire. Exhalas. Tapas las dos, retienes cuatro tiempos. Y luego por esa fosa donde destapaste, destapas, que es la izquierda, inhalas cuatro tiempos, tapas las dos, retienes cuatro tiempos y exhalas por la derecha. Detienes cuatro tiempos, inhalas cuatro tiempos por la fosa derecha, tapas. Y así siete veces para bajar el estrés. No, bueno, me dijo cualquier cantidad de cosas. Y todo eso fue, ¿sabes por qué? Porque cumplió 82 años, mi Trini Berrún. ¡Ay, cómo la quiero! Te mandamos un beso y le dije, sigue siendo colaboradora de este programa. Y, bueno, pues pronto tendremos su voz desde Coatepec, Veracruz. Les saludo con mucho cariño. Hoy es día de platicar de muchos temas. Fíjense que vamos por ahí a platicar de los rompecabezas, que han jugado un papel muy importante en este hacinamiento. Vamos a platicar con la fundadora y directora de la Casa de la Educadora. Ahora, también tendré el gusto de platicar con el doctor Jorge Antonio Torres Martínez, que es angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Nos va a ayudar a entender por qué está el problema de las piernas cansadas, várices que se están complicando porque hacemos menos ejercicio. ¿Qué dicen los angiólogos? El doctor tiene una experiencia enorme, ya ha venido al programa y hoy repite, porque ustedes nos han pedido que abordemos el tema. También tendré el gusto de recibir a Susana Alexander, a esta primerísima actriz, porque ya inventó otro espectáculo que lo va a hacer a través de Internet. Se llama El Rincón de la Cana al Aire. Yo ya quiero. Se me antoja mucho. Platiquemos con Susanita, pues así le estamos dando los buenos días. Gracias por estar con nosotros y abro el programa de la mejor manera, como cada quince días, la presencia de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ro, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Janet. Siempre mejor, mejor y mejor. Y siempre, pues con la alegría de estar contigo y con la gratitud de poder compartir con el público algo que esperamos sea útil. Hombre, el tema que vas a poner en la mesa me gusta mucho, porque uno dice, estoy nostálgico. A veces, entre la nostalgia, la melancolía, la tristeza, como que a veces decimos una palabra, pero no sabemos diferenciarla de la otra. ¿Qué es la nostalgia? ¿Hay una sola nostalgia? ¿Qué nos dices, Ro? Pues mira, la nostalgia viene conformada, vamos a ver su origen, a mí me parece siempre muy interesante ver el origen de las palabras, nos aclara muchas cosas. Y viene del griego, ¿no? Y de entrada quiere decir regreso, pero también dolor. Es como un regresar, pero con dolor. Y generalmente se describe como un sentimiento de añoranza por un determinado momento, o por una determinada situación que hemos podido vivir. Yo creo que todos hemos atravesado por esa experiencia de sentir nostalgia por algo. Desde que somos niños, ¿no? A veces, pues, nos cambiaron de escuela y tenemos una nostalgia por la escuela anterior. No necesariamente implica sufrimiento, esto es muy importante, ¿no? Pero es algo que aparece porque hemos vivido alguna situación, alguna relación que pensamos que se perdió, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de lo que es el análisis clínico, de lo que es el estudio científico, pues, se ha mostrado que muchísimas personas creen, muchas, muchas, que en años anteriores o décadas pasadas, inclusive, se estaba mucho mejor que lo que se está ahora, que nuestro nivel de vida era mucho mejor, mucho más amplio, ¿no? Pero eso es un síntoma de un sentimiento nostálgico. En todas las generaciones podríamos decir que sucede eso. Lo importante para nosotros el día de hoy es que la nostalgia, que es perfectamente normal, puede llegar a convertirse en un enorme enemigo. El doctor David Biscot, en Estados Unidos, psiquiatra, ha explorado cómo la nostalgia puede convertirse en algo peligroso. Y él la llamó nostalgia tóxica. Ahora, ¿qué significa la nostalgia tóxica? Quiere decir que la remembranza de esa situación, de esa relación, de ese momento de tu vida, que tienes o que añoras, porque ya no lo tienes, ese recuerdo te empieza a intoxicar el presente. Perdemos ya contacto con las relaciones que hoy sí tenemos. Porque estamos, de alguna manera, comparando. No, antes era mejor. No, aquella persona ni qué decir. Infinitamente mejor. Entonces, la nostalgia se puede convertir en algo tóxico, fundamentalmente a través de ciertos elementos. Primero que todo, y muy importante, queridos amigos, llegamos a caer en la nostalgia tóxica cuando hay heridas abiertas que no hemos podido sanar. Claro. Entonces, el recuerdo, que ya no es tanto una añoranza, sino simplemente, como yo decía al inicio de la definición de la palabra, un regreso a, pero con dolor, pues empieza a ser un tóxico que va envenenando la situación que hoy vivimos. Todas las heridas deben procurar sanarse. Y la gente dirá, ¿cómo sanas una herida del alma? ¿Cómo sanas esas situaciones de la niñez o de la temprana adolescencia, donde no tenías ni siquiera el potencial, la capacidad de defender tus derechos más elementales? Bueno, hablando es el primer camino. En la medida en que somos capaces de expresar eso que nos ha dolido tanto, empezamos a liberar esa enorme presión que se ha acumulado en nuestro interior. Entonces, ese es uno de los componentes de la nostalgia tóxica. Lo segundo es esa como comparación que tendemos a hacer en donde una experiencia del presente nos remite, en el recuerdo, a una experiencia del pasado que fue desagradable. Entonces, es como que si el pasado, mi querida Janet, se nos mete en la mesa y se convierte en un comensal más a la hora del desayuno o de la comida o de la cena. Tercero, muy importante, es la culpa. Cuando nosotros hemos caído en ese sentimiento de culpabilidad del cual tú y yo en los programas hemos hablado, pues entonces, obviamente hay una nostalgia tóxica, porque es un recuerdo que nos duele por la culpabilidad que nosotros sentimos. Y lo cuarto, por supuesto, es el rencor. Mientras tú o yo le guardemos un rencor, un resentimiento a una persona, estamos reviviendo constantemente esa situación por la cual somos resentidos. Y esto es una constante que nos hace precisamente presa fácil de una toxicidad, que nos impide vivir el presente y el que no tiene la capacidad de vivir en el presente, pues menos tiene la capacidad de vislumbrar con esperanza lo que es el futuro. Esto, vamos a decir en términos generales, es lo que dice Viscot de la nostalgia tóxica. Nostalgia tóxica. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Y eso, pues con toda modestia, es un término que he acuñado yo, tu amiga, y la llamo nostalgia tónica. ¡Ah, qué bonito! Fíjate, enfrente de esta nostalgia tóxica que nos has descrito, está la nostalgia tónica. A ver, eso ya tiene una terminología diferente. ¿Nos la describes, Ro? Por supuesto. Mira, la nostalgia tónica tiene que ver con la manera en que nosotros podemos decidir recordar el pasado. ¡Ahí me quedo! Déjame ir al corte comercial, mi querida Ro. Regresamos con esta nostalgia tónica. Quédate aquí en La Mujer Actual. Y por supuesto, ya sabes, no estás solo, no estás sola. Tienes a una gran familia de especialistas. A mí me encanta decir que la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo está en su Facebook todos los días. Búscala así, Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial. Únete a sus propuestas, sus talleres. Es muy fácil, www.dinamicamental.com.mx o al 5552-110303. Regresamos con la nostalgia tónica acuñada por nuestra querida Rosa Argentina Rivas Lacayo. No te vayas, es La Mujer Actual. ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos, 5551-663-405 y 800-800-1470. Solo estoy contento de que estoy contento. ¿Quieres más explicación? Estamos con la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que tú conoces muy bien. Bien, psicoterapeuta clínica con más de 40 años de experiencia como expositora, creadora de talleres, de cursos, de seminarios, consultora de varias empresas e instituciones en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Ella fundó Dinámica Mental en México, en Centroamérica y en Panamá. Y sus libros siempre te los recomiendo. Saber crecer, saber pensar, saber perdonar. Ella es presidente de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. De ahí es el teléfono 5552-11-0303. Siempre hay propuestas de talleres ahora en línea. Evidentemente, la doctora Ro y su equipo no se han detenido entre todo lo que pasa ahora. Saben que más que nunca necesitamos estar apuntalados por todo lo que ella sabe hacer muy bien con todo su equipo. Entonces, quienes nos hemos sumado a algunos de sus talleres, algunos van a todos sus talleres, aprovechen porque además resulta muy cómodo. Estás en tu casa y dices, ahora voy a aprender. Para poner en práctica, Ro, y de veras que mejora mucho nuestro estilo, nuestra calidad de vida. Y lo que aprendemos contigo nos sirve para todo el tiempo. A jóvenes, a adultos, adultos mayores. No hay edad para aprender todo lo que tú sabes, mi Ro, querida. Seguimos con la nostalgia. Que hoy te tengo una estupenda noticia. Venga, venga. Porque el miércoles 24 de junio, día de San Juan. Ay, sí, mi San. Este miércoles en 8, precisamente, voy a tener una conferencia en línea gratuita. Estará abierta a todas las personas que quieran unirse. Se va a tratar de nostalgia tónica. Va a tratar de cómo manejar precisamente, pues, esta situación que hemos vivido, donde, sin lugar a dudas, hemos tenido pérdidas, algunas de ellas tristemente irreparables. Pero esa normalidad habitual que antes teníamos se perdió. Y la nostalgia nos puede sumir definitivamente en un estado de tristeza hasta llegar a la depresión. Entonces, estaremos hablando de nostalgia tónica, estrategias para manejar nuestros duelos, nuestras pérdidas de empleo, de un ser querido, de salud, de situación económica. O sea, cualquiera de estas cosas son pérdidas. Así que, será el miércoles 24 de junio, de mañana en 8, a las 7 en punto. Y sí voy a dar un teléfono, si me lo permites, Janet. Por favor. No tiene costo, está abierto. Es 55-37-32-9104. Es tu WhatsApp. Exactamente, y donde pueden tanto llamar por teléfono, si quieren, como también pueden mandar un mensaje. Se les mandará toda la información. 55-37-32-9104. Obviamente, por motivos de la plataforma, hay un cupo limitado, pero está abierto, está abierto a todo público. O sea, que con todo cariño, los esperamos el miércoles 24. Ahí estaremos, ahí estaremos, Ro. Muchas gracias por el regalo. El público ya toma nota y empieza a llamar para apartar su lugar. Entonces, a 7 de la noche, 24 de junio. Qué bueno que nos estás dando hoy este tema, porque ya es un avance, es más o menos enterarnos de qué se trata. Y para aquellos que hoy dicen, eso es exactamente lo que siento, explícanos esto que has acuñado de la nostalgia tónica. Pues mira, así como la nostalgia tóxica es como un veneno que se filtra en nuestro presente y nos tiñe el color de nuestras lentes para mirar las cosas más grises, inclusive hasta negras, para mirarlas tal vez con más rabia. Mira, la nostalgia tónica nos devuelve a algo importante. Mira, Mariano Ibérico fue un filósofo peruano y él decía que la nostalgia mezcla un sentimiento de encanto ante el recuerdo de ese objeto ausente o desaparecido tal vez para siempre en el tiempo. También es un sentimiento de dolor ante la situación de no tener asequible ese objeto, definámoslo como persona, empleo o lo que sea. Pero en definitiva dice Mariano Ibérico que esto es un anhelo de retorno que quisiera como transponer esa distancia que separa el ayer del hoy y que quiere reintegrar a nuestra alma, a nuestro ser, pues en una situación que el tiempo ya se llevó. Y he usado esto de Mariano Ibérico por una razón, porque hoy estamos viviendo esa enigmática distancia de lo que era antes. Hay dos cosas que no quiero que se nos pasen, muy importantes en la nostalgia tónica, queridos amigos, tomémoslas en cuenta, porque hay que practicarlas para que nuestros recuerdos, lejos de meterse como un veneno que tiñe todo de un color desagradable, se convierta en un espíritu animoso que nos invite a aprovechar, agradecer el presente y tener el ánimo hacia el futuro. Y estas dos cosas que son las más importantes, los pilares fundamentales de la nostalgia tónica son, primero que todo, la gratitud. Porque todo lo que hemos tenido, sobre todo, mi querida Janet, cuando fue algo tan hermoso, tan maravilloso, algo que nosotros considerábamos inclusive tan importante, cuando eso se ha perdido, bueno, hay una realidad, lo tuvimos, y eso hay que agradecerlo siempre, hay que mostrar esa gratitud hacia el pasado, por lo que sí nos aportó. A esa persona, a ese ser querido, que tal vez murió, se fue, lo perdimos, físicamente, para los que somos creyentes, ¿verdad? Pero el hecho es que su presencia ya no está. Sin embargo, recordar esa presencia con gratitud, ante lo que sí nos dio, ante lo que sí nos dejó, puede compartir, o convertir, más bien dicho, el recuerdo de esa persona en un estimulante. Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, es el aprendizaje. Todo el aprendizaje. Toda situación de vida nos ha dejado una lección de esa pérdida, de esa situación dolorosa, de ese pasado que se fue, de esa enigmática distancia que nunca vamos a poder resolver, porque el ayer es el ayer y nada lo va a regresar. Podemos extraer una enseñanza, un aprendizaje que nos convierta en mejores personas y que nos ayude a ayudar a otros, que nos ayude a motivar a otros. que aprendo, que aprendo a hacer mejor de la lección, que ese empleo, que esa persona, que esa situación me dejó, que me ayude a ser mejor de ahora en adelante. Estas dos cosas, aprendizaje y gratitud Son las claves, podría yo decir, básicas De la nostalgia tónica Existen otras, pero no tenemos el tiempo para entrar en tanto detalle Lo que sí es importante Es que yo me atrevo a preguntar A todos los amigos que nos escuchan ¿De qué manera recuerdas a tus seres queridos? ¿Lo recuerdas únicamente con la añoranza tóxica Que te hace sentir que tu presente no vale la pena? ¿O lo recuerdas con la maravillosa gratitud de haberlos tenido? Y de aprovechar todo lo que ellos te dejaron Yo te puedo decir, mi querida Janet Que como tú sabes, yo he practicado la relajación Y la enseño desde hace 48 años Y todos los días nos das un ejercicio Todos los días, Roda, desde hace muchos años Todos los días lo compartimos Y yo quiero decirte que en ese ejercicio de relajación Que tú bien conoces Después de la relajación física del cuerpo Entro en la relajación mental Y promuevo a las personas Lo que llamamos el lugar ideal de descanso Vislumbrar una escena de belleza y paz Que nos provea esa serenidad Y quiero decirte, mi querida Janet Comparto, ahorita que nadie nos está escuchando Aquí en la intimidad tuya y mía como amigas Que mi lugar ideal de descanso Es el rostro de mi madre Ay, qué lindo Porque tan solo pensar en ella Se me llena el corazón De alegría, de gratitud De ese sentimiento de decirle a Dios Gracias por la madre que me diste Se me fue hace muchos años, mi querida Janet Va a cumplir 22 años de haber partido Y la sigo extrañando Pero su recuerdo me edifica Entonces, queridos amigos Gratitud por lo que sí tuvimos Y aprendizaje a través de lo que sí tuvimos Estos dos grandes pilares Hacen que la nostalgia sea un tónico para la vida Que lejos de intoxicar el presente Nos motive por esa gratitud y ese aprendizaje A vivir mejor el día de hoy Y por supuesto A tener la esperanza necesaria Aún en medio de nuestra incertidumbre Hacia el futuro Ay, qué bello está esto de la nostalgia tónica Ya me dejaste picadísima para el 24 de junio Terminando el programa Llamo, pido mi lugar Ustedes también lo pueden hacer, amigos No va a costar un solo centavo Tallerear este tema con Rosa Argentina Rivas Lacayo Que abre siempre la posibilidad de que estemos juntos 5537329104 Será por la noche a las 7 de la noche Mire, Leticia Andrés López dice Rosita, buenos días, buenos días, Janet Dios las bendiga por compartir sus conocimientos Eli Navarro dice Hola, hermosas Lupita Álvarez, buenos días a dos grandes Nidia Negire dice Enormes saludos para ti, Janet Y para Rosita de parte de mi mamá, Doña José Doña José Gés López dice Saludos mujeres hermosas Las queremos mucho Doctora Ro, gracias por su generosidad Luego aquí Leticia Andrés López dice Buen día, Janet Felicidades y gracias por invitar a la doctora Ro Gabriel Torres Rodríguez Excelente programa como siempre Queta Ramírez de Quinteros Buenos días, gente linda de la mujer actual Ana Laura Reyes Flores nos saluda desde Oaxaca Muchas gracias Luego tengo aquí a Lori Medina Dice Son un amor Janet y Rosita Gloria Romay Gracias Janet Rosita, bendiciones Rocio López Escuchándolas a través de Facebook Nos manda saludos Gustavo Martínez Zárate Ro, gracias siempre Y hasta dentro de 15 días Te queremos Gracias a ti Gracias a todos Qué hermoso Volvemos En la mujer actual Nos interesa conocer tu opinión Llámanos 5551-663405-800-1470 La canción dice cosas hermosas Y ahí está Mijares Ahí está Emanuel Qué bonitos Los amo Pero fíjense que vamos a hablar de los rompecabezas ¿Se acuerdan cuando empezó todo este hacinamiento? Cuando empezamos a hablar de Por favor, trata de levantarte a la misma hora Por favor, trata de seguir con tu rutina de ejercicios Antes lo hacías afuera, ahora lo harás adentro Trata de seguir desayunando a la misma hora De hacer que tu familia lo mismo Trata de vestirte Quítate los pants Quítate la pijama No estamos de vacaciones Me acuerdo que eso ha sido una constante Desde que inició esta cuarentena Que ya digo yo que es ochentena Pero es la importancia que tiene Mantener la mente ocupada Luego ya arrancó Todo lo de las clases virtuales para los chavitos Entonces había que levantarse temprano Para estar ya bañados y despiertos Todo menos tomar la clase en la cama Sin haber desayunado Igual que el home office La intención es que tú sigas Con este ritmo que te da vitalidad Que te hace sentir bien Luego en las tardes nos sentimos como huecos Sí, ya comimos Ya levantamos la cocina Ya levantamos la mesa entre todos ¿Qué hago en la tarde? Hemos insistido en hacer actividades entre todos Por ejemplo Y decía muy claro una especialista Armar rompecabezas Ya sea que vivas solo o acompañado Buscar momentos de esparcimiento entre todos Y los rompecabezas juegan un papel muy importante Yo tengo el gusto de contar entre mis amigas A la fundadora y directora de la Casa de la Educadora Son 50 años, si no me equivoco Haciendo tu pasión Mi querida María Inés Álvarez Aquí en saludo con un abrazo a distancia ¿Cómo estás María Inés? Buenos días Buenos días Janet Buenos días a ti y a tu amable auditorio ¿Cómo estás? Yo muy contenta de escucharte Sabiendo que tienes a todo tu equipo trabajando en línea Que la Casa de la Educadora Aunque no ha podido pues nuevamente abrir sus puertas Ustedes no han dejado de estar cerca de la gente Para pedir esos materiales didácticos preciosos Para toda la familia María Inés Así es Mira, armar rompecabezas hoy en día está de moda Por el COVID y por la demanda que han habido en tantísimos países Como Australia, España El mismo Alemania ha vendido más de 600 millones de dólares Sin embargo en México desde hace 29 años Estamos con esto Janet Es un hobby que te desarrolla habilidades Como tú bien lo dijiste Es algo que te ordena lo diario Te da una unión familiar, una paciencia Te relaja Hace que tus momentos sean disfrutables Sí, eso es lo que necesitamos Justamente todo lo que acabas de decir Pero lo que no puedo creer es que armando un rompecabezas Yo pueda tener todos esos beneficios Porque lo vemos como un pasatiempo Y lo propiciamos a los niños Pero a lo mejor nos volvimos adultos Y se nos olvidó practicar Ese tener el rompecabezas Que voy armando poco a poco Y algunos dirán Pues es que no tengo espacio para armar un rompecabezas En donde lo hago Pues mira, cuando hay voluntad Te buscas el espacio, ¿verdad? Claro, claro No, mira Se hace en familia La Casa de la Educadora Antes que nada Busca la unión familiar Y el rompecabezas Cuando lo empiezas a armar Y todos empiezan a poner una pieza Pues tienes un diálogo Tienes un conocimiento cultural De la imagen que vas a realizar Que sea atractiva para todo el mundo Es un momento de pasar un buen rato Sin prisas Con risas Con relajación Bien me decías tú ¿Dónde se colocó un rompecabezas? Se coloca inmediatamente en la mesa del comedor Y la mamá se pone furibunda Pero lo puedes poner Después debajo de la cama Hay nuevas ¿Cómo le podríamos llamar? Cosas que ayudan Hay rollos donde se enrolla el rompecabezas Y no le pasa nada O sea Ya hay cosas Aditamentos Dicho sea De paso Para hacer Que el rompecabezas No quede ahí empolvado Sino Y menos ahorita Que están terminando Tantos Rompecabezas Me decía un señor Para mí es un orgullo Armar un rompecabezas Cuando coloco la última pieza Para mí es un arte Una obra de arte Y lo coloco en un marco Y en un sitio especial Porque ha participado En estos momentos De pandemia Toda la familia Haciéndolo Que bonito Bueno Esos son los planos No sé El más pequeño De los rompecabezas Pues no sé Si los niños chiquitos Pueden armar Uno de cuatro piezas ¿Cuál es el más grande A ver El más grande Que hayas visto Tenemos uno De más de cuarenta mil piezas Que pesa Diecisiete kilos Que mide más De seis metros Janet Y que lo he visto En algún consultorio De un doctor Y que me enorgulleció Y me dijo Que se lo regaló Una clienta Que había tenido Una operación Muy difícil Y que se lo armó A ella Entonces Ravensburg ya tiene Más de mil modelos En el mercado Y desde dos piezas Para los más Más pequeñitos Hasta este De más de cuarenta mil Y Pues son muchos 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 modelos Piezas en la calidad En el grosor De las piezas Sí Etcétera Es Es todo un arte Esto Janet Claro que es un arte Dijiste la marca Y me lleva Evidentemente A Alemania Todos los que tú Tienes en la casa De la educadora Llegan desde Alemania ¿Cómo han vivido Este tema? Ya me decías Todo lo que han vendido Y todo ¿Y todavía les ha alcanzado La producción Para mandar A otros países Como México? No No Nosotros Banejamos Muchísimas marcas Sí es cierto Empezamos hace Veintinueve años Con Ravensburger Es la marca Más importante Del mundo Nació Por los mil Ochocientos Noventa y uno Ellos cuidan mucho Desde la fabricación De las piezas Sus moldes Los hacen En metal Como galletas Como moldes De galletas Y cada veinte mil Lo sacan Si tú compras Un rompecabezas Americano Cuando sacas El rompecabezas Te queda un polvito En las manos Cuando compras Un rompecabezas Europeo Ravensburger No hay polvito Porque Eso significa La calidad Que ellos le ponen En esos moldes Que realizan ¿No? Qué interesante Es cierto que Alemania Es la marca Líder A nivel mundial No nos alcanzaron Los rompecabezas Llenaron sus subsidiarias No nos alcanzaron De mil en adelante No nos han podido Sustir Retazos Retazos Hasta el día de hoy Pero Pues bueno Tú manejas muchas marcas Sí 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 manejamos muchas Aunque el público Prefiere esta Tenemos europeas Tenemos Anatolian Tenemos Haye Que está dedicada a diseño Tenemos de arte Tenemos Piacni Recording Americanas También manejamos Alguna que otra Se van especializando Las gentes En armar paisajes En armar arte En que los niños Quieren actualidad Quieren Disney En fin Sí Tengo ingresas Bueno Una gran variedad De ellas Qué hermoso Oye Yo decía Pensando en el rompecabezas Plano Pero yo por ejemplo Armé Bueno armamos aquí en la casa Uno precioso De la casa de la educadora Y es mi florero Está precioso Mi florero Este Y son piezas Viene el instructivo Sin problema Armas la base De plástico Bueno ya viene la base Y entonces vas armando Ahí de abajo Hacia arriba Y queda hermoso Se ve tan bonito O sea Ya ahí es el rompecabezas Que después tiene Un destino utilitario Siempre lo ves bonito Yo le pongo ahí Un par de rosas Siempre las tengo Aquí en mi sala Y el florero Es un rompecabezas Que armamos aquí Fíjate Cómo ha evolucionado El rompecabezas ¿No? Sí Y hay relojes De rompecabezas Tiene una fábrica En la República Checa Que arma En tridimensional Y entonces Hacen relojes Hacen Como se llama El globo terráqueo Hacen un Porch Hacen una catedral Como la de Notre Dame Con 400 O 500 piezas Y no necesitan Pegamento Lo de plástico Se adhiere Completamente Uno a otro Así es Así es Mira mi Florero Que debo tener Con él Yo creo que año y medio Una cosa así Sí Nunca Ha tenido problema Porque queda un recipiente Adentro Que es donde pongo el agua Sí Se lo lavo Lo quito Sin problema Y este Y nunca se ha desbaratado Porque termina En base sólida Y empieza en base sólida Y luego ya Las piezas Que Cero pegamento Y todas armaron Perfectamente Tiene una forma De un jarrón Y es precioso No sabes cómo Me lo chulean Y les digo Pues hecho en casa Es un Es un rompecabezas Y son no sé Si 200 Y tantas piezas Padrísimo Cuáles son Los que más Se venden De cuántas piezas Bueno No cuelgues María Inés Álvarez Soberanis Porque yo quiero Pedirte que me Sigamos un ratito más Hablando de este tema Si tú te dejas Claro Quiero darles la página La página es lacasadeleducadora.com Te pueden mandar Lo que tú necesites ¿Verdad que no hay problema? Si lo mandan No www.lacasadeleducadora.com.mx Está nuestra página Y con mucho gusto Les mandamos A cualquier sitio De la República Mexicana Es un placer Excelente En Facebook La Casa de la Educadora Y ya sabes 55 52 00 44 00 Me voy al corte Regreso con María Inés Álvarez Soberanis En La Mujer Actual Te invitamos a crecer juntos Consulta a nuestros especialistas 55 51 66 34 05 Y 800 800 14 70 Bonito está eso A mi rompecabezas Le pasa una pieza Falta una pieza Y eres tú Manuela Costa Rodríguez Dice saludos Desde Frontera Tabasco Muchas gracias Dice desde casa He disfrutado de su programa Anita Alonso Trejo Buenos días Janet Saludos a todo Tu equipo de producción Y mi agradecimiento A cada uno De tus especialistas Gracias Anita Marisa Dávalo Saludos Janet Juan Barrios González Buenos días a todos Clemente Tamayo Dice excelente La casa de la educadora Soy fan de ustedes Mira qué bonito mensaje María Inés Está hermoso Gés López Dice señora Janet La sigo todos los días Por Radio Fórmula Gracias a usted Y a cada uno De sus colaboradores Pues como ven Que ahora estamos hablando De rompecabezas Gracias a la presencia De María Inés Álvarez Fundadora y directora De la casa de la educadora Yo le preguntaba A María Inés ¿Cuáles son los que más se venden? ¿De cuántas piezas? María Inés Hablando de rompecabezas De quinientas Entre quinientas Y mil quinientas Son los más Los más vendibles Los más comerciales Lo que pasa es que Cuando vas tú subiendo De armar uno de quinientos Quieres armar uno de mil Y luego vas subiendo Y entonces te vas especializando En temas En imágenes En arte Y vas cambiando Y vas Hay hasta concursos De rompecabezas Que estamos Este Auspiciando nosotros Con clubes En la Patrocinando nosotros Aquí en la Ciudad de México En Guadalajara En México O sea Esto Esto Pues No es solamente Que vaya Una afición Que terminará Con la pandemia Mi querida Janet Es un hobby Que está posicionado Que tiene Un Ya Ha creado Unos vínculos Especiales Familiares Bueno Con decirte Que existe Hasta un libro Cuando nos preguntan Nosotros ¿Cómo arbo Un rompecabezas? Denme usted un libro Yo en las ferias De Guadalajara De La Filo En Monterrey Cintermex Y León Nos reíamos Ahora España ha sacado Un libro Fernando Álvarez Osorio Un libro Que se llama La fiesta del puzle Con más de 700 páginas De gente Que escribe Donde abre Una caja mágica De experiencias De él Y de cientos De miles De personas Que como él Aman El mundo De los rompecabezas Ay Qué interesante No, si es todo un tema El sábado Estábamos platicando María Inés y yo Porque les digo Que gracias a Dios Somos amigas Desde hace muchos años Cuando mi hija Era chiquitita Ya visitábamos La casa de la educadora Y ahora Pues yo creo que ahí Jimena tomó El amor Por educar A niños chiquitos Y mucho del material Que usa con sus niños Es de la casa De la educadora Es una fan De ese lugar Todavía no sabemos Cuando vuelven a abrir Sus puertas ¿Verdad María Inés? No, yo Cálculo que la semana Que entra Dios Mediante De acuerdo a como Nos los Diga el semáforo Naranja Porque De acuerdo al número De personas Que tengamos Y que vayamos A recibir Ya estamos preparados Y muy emocionados E ilusionados De querer a nuestro público De toda la vida Tenerlo Claro Claro Que viva la casa De la educadora Y su historia Y una mujer Que viaja Por todo el mundo Ahora se ha tenido Que guardar tantito Pero Ella va A todos los lugares A todas las ferias Conoce las fábricas Conoce todo este tema De el material Para las Educadoras Y créanme Que es un mundo Fascinante Además cada una De las personas Que atienden Allí Y es de lo que hablábamos Por eso les dije Que yo quise transportar Esta plática Que teníamos El sábado En privado Pues para traerla Al público Porque Están todos Preparadísimos Cada persona Que te atiende En la casa De la educadora Sabe de pe a pa Cómo se usa Determinado juego Lo jugamos allí Hay un ambiente Muy agradable Nos enseñan Nos enamoramos Y ya nos lo llevamos Y eso mismo Tienes en la página Entonces entren a www.lacasadeleducadora.com.mx Pidan sus materiales Hay cosas hermosas Hermosas en verdad ¿Con qué frase O con qué imagen Quieres que despidamos La sección de hoy A reserva de De reunirnos otra vez María Inés Aquí en La Mujer Actual Muchas gracias Janet Mira La casa de la educadora Es un rompecabezas Cada una de las piezas Te lo he repetido En infinidad De vez a ti Cada una de las piezas Es un colaborador Nuestro No seríamos Una tienda imperfecta Si no entran Todas Dentro del rompecabezas Para dar Ese servicio Personalizado A cada cliente Y llenarle Sus expectativas Si en este momento No lo hemos hecho Por mil situaciones Y logísticas Que tenemos En desfavor Pues lo haremos Y lo llenaremos Esos espacios De no haber tenido Mercancía Para volver A estrechar Nuestros lazos Con cada uno De las personas Que nos Siguen Gracias 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 a ti Hermosa Me encantó Tenerte en la mujer Actual Es tu casa Ya lo sabes Hasta muy pronto Y un abrazo Para ti Todo el equipo De la casa De la educadora Gracias Gracias amiga Igual Igualmente Gracias Dale un nuevo sentido A tu vida Sintoniza Janet Arceo Y la mujer actual Todos los días A las 10 de la mañana Por 1470 AM Seguimos aquí En la mujer actual Fíjense que la semana pasada Recibí un mensaje Muy lindo De parte de Nancy Martínez Salazar El mensaje dice Tal cual Como se lo voy a leer Hola Janet ¿Cuándo haces un programa Dedicado a las varices Y cómo eliminarlas? Gracias por tu atención Seguro me recuerdas Yo trabajaba En Biscuit Sobregón De Del Valle Pues claro Pues es un lugar Que me encanta Bueno En general Esa cadena Pues es muy sabrosa Honradamente El panecito Muy sabroso ¿Qué tal el café? El lecherito ese ¿Con espuma o sin espuma? No Pues con espuma Riquísimo Y luego Todo lo que preparan Esas enchilas Esas milanesas No bueno Me encantan Y los meseros Encantadores De veras Y uno ya escoge uno De su preferencia Y ahí va Y ahí va Y ahí va Pues claro que me acuerdo De ti mi querida Nancy Y justamente buscando Este tema Ya habíamos hablado De él hace poco Porque también He hablado De las medias De compresión Hay algunas Que son terriblemente Incómodas Hay otras Que no lo son La mayoría De las que no lo son Son de importación Y cuando hablamos De ese tema Llegó al programa El doctor Jorge Antonio Torres Martínez Fuimos a tocarle Ahí la puerta Al consultorio Y nos dijo Que sí Que con mucho gusto Hablaríamos Del tema De las piernas Porque una forma En que nosotros Describimos Cuando ya hay Un problema venoso Decimos Siento las piernas Cansadas O me dan Me dan comezón Las piernas Las siento pesadas En la noche Ya no aguanto Ya no puedo dar paso Porque hasta la planta De los pies Me arde Son una serie De síntomas Que cuando uno Lo platica Con el médico Dice pues ya Hay un problema De retorno venoso Ya que hablamos De la gente Que tiene Y se notan Sus venas Que ya son Empiezan por ser Unas venitas Ahí pequeñitas Pero después Ya se va Haciendo mucho Más pesado El tema Y encontramos Con Las mujeres Y hombres También Que ya se les Saltan las venas Bueno Hay que buscar Ayuda profesional Yo por eso Recurro al doctor Jorge Antonio Torres Martínez Que espero Ya está en la línea Telefónica Algo Algo estaba pasando Con Este Con la línea Doctor ¿Cómo está? Muy buenos días Le agradezco Que acepte la invitación Nuevamente de este programa La mujer actual ¿Cómo está? Hola Janet Muy buenos días Al contrario Muchas gracias Por la Por la invitación ¿Sigue usted Desempeñándose ahí En el Adolfo López Mateos? Así es Aquí estamos Desempeñándonos Ahora Contribuyendo mucho Al tratamiento De los pacientes Como Nuestra especialidad Está jugando un rol Muy importante Ahorita en la En la pandemia Y pues quiero comentarte Que bueno que tocaste Este tema Porque te quiero comentar Que a nivel mundial Todos los problemas Cardiovasculares Están sufriendo Una desatención Pero no por parte Del personal médico Específicamente Sino porque como tú sabes Ahorita a nivel mundial Todas las enfermedades Crónico-degenerativas Dentro de ellas La enfermedad venosa Pues está siendo Desplazada Para tratar pacientes Con la enfermedad De COVID Todos los sistemas De salud Están saturados Por la atención De estos pacientes Pero no hay que No hay que olvidar Que estas enfermedades Circulatorias Pues son un problema Importante de salud Exacto No hay que descuidarnos No es que ahora Mi miedo en este momento Es que yo no me contagie Del COVID Espérame tantito Pero si ya traes Un problema De retorno venoso De falta De una buena circulación Y ahora Nada más El miedo es el COVID Y descuidas Todo lo demás Pues cuando ya podamos Salir a las consultas Doctor Yo creo que Hay mucha gente Que con todo Y las precauciones Y que no te salgas De casa Ir a la consulta Es necesario Para seguir los tratamientos Doctor Así que qué bueno Que hoy hablemos De la enfermedad venosa Así se le conoce ¿Verdad doctor? Enfermedad venosa Sí, mira El término como tal Es enfermedad venosa crónica Y pues básicamente Es un conjunto de síntomas Que se va a caracterizar Por la incapacidad Para el retorno sanguíneo Que realiza en las venas Hacia el corazón Desde los pies Y esto pues básicamente Es debido a una falla En las válvulas venosas Y a un debilitamiento En su pared ¿Ya se nace con paredes venosas débiles doctor? ¿O va pasando eso con la edad? ¿O qué me dice al respecto? Mira Esta enfermedad Pues tiene una historia Fíjate que desde Ya hace muchos años El hombre Como tú sabes Pues al principio Caminaba en cuatro En cuatro piernas ¿No? Literalmente Y conforme fue caminando Erguido Que es una Que es la Digamos una evolución Del humano Pues obviamente El cuerpo Sabiamente Debía encontrar La forma En la cual la circulación Fue efectiva Desde los pies Al corazón Y pues la naturaleza sabia Creó las válvulas venosas Entonces Mediante las válvulas venosas El retorno de sangre Iba a ser efectivo Desde los pies Hacia la parte Del corazón Cuando las válvulas Estas válvulas venosas Son sanas Pues obviamente El retorno De sangre Es efectivo Pero si hay Aún Empieza a existir Cierto debilitamiento O ya no cierran Adecuadamente Estas válvulas venosas Empieza a existir Un trastorno inflamatorio Este proceso inflamatorio Crea un círculo vicioso De inflamación Alteración Que va haciendo Que la sangre No retorne adecuadamente Y que se cargue En la parte inferior De las piernas A lo largo De todo el día Este proceso Crónico Que te comento Es lo que genera Todos los síntomas De la enfermedad ¿La edad Influye Para que empiece A ver Esa Este problema De salud Doctor Sí Definitivamente Dentro de los factores De riesgo Para esta enfermedad El principal Obviamente Es la herencia La herencia Cuando un padre Tiene enfermedad venosa Existe cierta predisposición Pero si por ejemplo El papá y la mamá Padecen de enfermedad venosa Hay una predisposición Aún mayor Y dentro de los factores De riesgo Que tú también me comentabas Pues la edad Es un factor Muy importante La prevalencia Es decir Los casos nuevos De la enfermedad Se presentan A medida Que hay mayor edad Si bien Te quiero comentar Que cada vez Vemos casos De pacientes Más jóvenes Que padecen del problema Y esto debido No solamente Por los antecedentes Heredofamiliares Sino también Porque tú sabes Que México Tiene una gran cantidad De pacientes De pacientes con obesidad Somos sedentarios Tenemos aparte Las enfermedades crónicas Que pues obviamente También hacen Que hay una mayor Predisposición Del problema También tiene mucho Que ver Otros factores de riesgo Como el sedentarismo También tiene mucho Que ver El sexo Es mucho más frecuente En las mujeres En una relación En tres a uno Respecto al hombre Y definitivamente También la cuestión Ocupacional Doctores Chefs Personal médico Policías Gente que estamos Muchas horas De pie O incluso El trabajo de escritorio En el cual No hay una adecuada Movilidad De la bomba muscular Que es la La musculatura principal Del tobillo Y la pantorrilla Para que la circulación Sea constante A lo largo del día O sea Es igual de malo Estar mucho tiempo Sentado Como mucho tiempo De pie Definitivamente Es mucho más riesgo Estar muchas horas Sentado Porque te quiero comentar Que al amanecer Más de cuatro Cinco horas sentado Sin movilidad El ángulo Que se forma Al estar sentado Obviamente No genera Un impedimento Para la buena circulación O el retorno Venoso Finalmente Cuando uno Está muchas horas De pie No permanece Uno totalmente Estático Finalmente Uno camina Un poco Tiene cierta Movilidad Y eso De alguna manera Ayuda parcialmente A la circulación Eso es Que me queda Clarísimo A ver doctor Esta pandemia Que nos alcanzó Ni calculado Estaba Entiendo Que la edad El sedentarismo La obesidad Ser mujeres Todo eso Ayuda Al problema La enfermedad Venosa crónica Pero ahora Con esto De quedarnos En la casa Mucha gente Pues no No sigue haciendo Su actividad Si estaba acostumbrada A hacer un poco De ejercicio Pues dejó de hacerlo No digo que toda Pero varias personas No sé si hasta cierto punto Esta pandemia Ha ayudado A que se incrementen Los casos De enfermedad De enfermedad venosa Periférica ¿Qué ha visto Usted en consulta ¿Qué sabe doctor? Mira definitivamente Esta pandemia Ha modificado La Digamos Los casos Y la gravedad Del problema Te quiero comentar Que 7 de cada 10 Mexicanos Padecen esta enfermedad Sin embargo Es una enfermedad Que está Subdiagnosticada Lamentablemente En el primer contacto Que son los médicos Generales Pues obviamente A veces no hay mucho Referimiento Hasta etapas Muy avanzadas Del problema Como te decía Es una enfermedad Crónico-degenerativa Y también Se presenta mucho más En gente mayor Si tú Te pones a analizar En esta pandemia ¿Qué pacientes Son los que Pues tienen Mayor riesgo De infectarse? Pues son precisamente También esos pacientes Que tienen factores De riesgo cardiovascular Los obesos Los diabéticos Los pacientes añosos Esos pacientes Que a lo mejor Antes Por lo menos Salían al mercado Por lo menos Iban a trabajar Caminaban hacia el metro Y tenían cierta Actividad muscular Actualmente no Estos pacientes Están confinados A su domicilio Y te quiero comentar Que sí Efectivamente Están llegando Casos de agudización Del problema A la consulta Pacientes que ya Tenían la enfermedad Pero que definitivamente Ahorita por la inmovilidad Y el sedentarismo Más pronunciado Pues se les ha agudizado Y te quiero comentar Que también He visto casos De trombosis De noza profunda En pacientes Que de plano No han movilizados De nada Que probablemente Tienen el miedo Que está justificado Y que obviamente Tienen factores De riesgo también Para desarrollar Este problema Como tú sabes También el COVID Por sí mismo Toda esta enfermedad Está generando Casos de trombosis Arteriales Y venosas Pero sin embargo Vamos a dejarlo ahí Doctor Vamos a hacer un corte Y regresamos Con el doctor Jorge Antonio Torres Martínez Hablando de Várices No se vayan Recuerda La gran familia De especialistas De la mujer actual Está para orientarte Consúltalos 5551 663405 Y 800800 1470 Seguimos aquí En la mujer actual Gracias Gracias por su sintonía Aquí estamos platicando En una charla Que la verdad Me tiene picadísima Con el doctor Jorge Antonio Torres Martínez Que tiene la especialidad De angiólogo Cirujano vascular Y endovascular Certificado por el Consejo Mexicano De Angiología Y Cirugía Vascular Es profesor adjunto Del curso universitario De posgrado Ante la UNAM Médico adscrito Al hospital Ángeles Roma Y hoy nos dedicó Parte de su tiempo A este tema De la enfermedad Venosa crónica Y bueno Yo creo que Los siguientes minutos Vamos a dedicarlos Doctor A reserva de vernos Más seguido Para seguir hablando Del tema De las acciones Que debemos tomar Los pacientes Que padecemos várices Evitar complicaciones Como la trombosis De la que hablaba usted Antes de irnos al corte Bueno Muchas gracias Pues básicamente Si los pacientes Ya tienen antecedentes De la enfermedad O si en esta pandemia Por la inmovilidad Tienen pesadez Ardor Comezón Calambres nocturnos Dolor a la deambulación O al caminar E hinchazón Pues obviamente Hay que tomar En consideración Ciertas recomendaciones Y básicamente Lo que yo les puedo Decir Porque pues solamente Seguimos en un En semáforo rojo Pues es que Pues mantengan Un peso ideal Hay que evitar En la mayoría De lo posible Estar mucho tiempo En el sol Evitar en este periodo Que aparte Es una época Muy difícil Para los pacientes Que tienen la enfermedad Quiero decirte Que la época Donde hace mucho calor La vasodilatación O la hinchazón De las venas Los síntomas Se les agravan En esta época Hay que evitar El uso de ropa Muy apretada A nivel del abdomen Hay que usar Un calzado Cómodo Y evitar El uso De tacones Altos Y como recomendaciones O medidas De higiene venosa Es pues básicamente Todo lo que debe De ayudar Al reflujo venoso Y obviamente Disminuir Toda esa presión Venosa Que hay En la parte Inferior De las piernas ¿No? Y pues básicamente Es permanecer No permanecer Mucho tiempo En posición De pie Sentado O con las Extremidades Colgando Hay que evitar Tener las piernas Cruzadas A nivel de las rodillas Podemos hacer Una serie De ejercicios Que incrementen La acción Del bombeo De los músculos De la pantorrilla Como la dorsifracción Repetida del pie Podemos hacer Bicicleta fija Si tenemos Bicicleta en casa Obviamente ahorita Pues no hay Actividades Para aire libre Pero si podemos Recostar a veces 15 minutos Con elevación De las piernas O 45 centímetros Apoyados Sobre una superficie Por ejemplo La pared En la noche Podemos colocar Una almohada En la cama Para elevar Las piernas Y pues si tienen El acceso A la terapia De compresión Elástica Las medias De compresión Pues también Es una muy buena Estrategia Para evitar En esta pandemia Pues que se nos agrave Nuestro problema De circulación Menoso Fíjese que Hablando de eso Yo decía Que lo conozco Porque la primera vez Que vino al programa Hablábamos De unas medias De compresión Misma que yo uso Porque Todas aquellas medias Que lejos De darme Una comodidad Impliquen Una bronca Para ponérmelas Para quitármelas Y que no las aguante Yo ya los 10 minutos Ya me las quiero arrancar O no me las estoy poniendo bien O no No han sido medicadas O sea El médico me debe decir Qué tipo de compresión Por eso es bueno Por eso es bueno ir A la revisión médica Porque incluso Nos miden Este Nos puede recomendar Las medias De acuerdo a mi necesidad Y hablando de caballeros Pues también La calceta De acuerdo a su A su necesidad Porque estos señores Que usan el calcetíncito corto Pues pocos se ayudan Hay calcetas Como tipo Tobimedia Para nosotras las mujeres Pero que también Da esa compresión Y les ayuda mucho Podemos evitar una trombosis En un momento dado Pero siempre digo Visitar primero al doctor ¿Estamos de acuerdo Doctor Torres Martínez? Sí, así es Obviamente Si en este Si en este Todo el periodo De confinamiento Ven algo anormal O sea Una hinchazón Anormal en la pierna Que sus síntomas Se hayan agudizado Que crean Que los síntomas Que están teniendo Hayan sido mucho mayor Que lo que tenían anteriormente O noten cambios de coloración En la piel Enrojecimiento Pues obviamente No tuve en ir Con un anqueólogo Certificado Por el Consejo Mexicano De Anqueología Y Cirugía Vascular Ahorita obviamente La consulta De todos nosotros Los anqueólogos Cirujanos Vascular Pues está muy Muy enfocada Básicamente A las urgencias Obviamente Estamos tratando De no ver Ahorita los pacientes Que normalmente Vemos en la consulta No la consulta normal Sino más Enfocada Hacia las urgencias Como tal ¿Verdad? Entonces Si me ha tocado casos Que hay pacientes Que se les ha agravado Mucho el problema Y han llegado Con cuadros de flevitis O que ya tienen Antecedentes Así es O que tienen Antecedentes ya De una úlcera venosa Infecciones de la úlcera O que se les ha vuelto a abrir Entonces No duden mucho En acudir Si realmente Hay un agravamiento De sus molestias Pues Si usted me deja Doctor Le voy a dejar Al público Los números Telefónicos De su consultorio 5543303983 5543303983 Y tengo otro 555801 9498 Le agradezco En verdad Doctor Que haya estado Con nosotros En vivo Aquí en el programa La Mujer Actual Un abrazo Un abrazo Y ojalá Que pronto Ya regresemos A los tiempos En los que uno llama Se la cita Y va Para no Romper tratamientos Quienes están en tratamiento Sí que lo sigan ¿Verdad doctor? Que no descuiden Sus medicamentos Y lo que el médico Nos haya Mandado Para estar bien Así es Continúen con su tratamiento Que le Escribió su angiólogo Y obviamente Como les comentaba Si notan algo anormal Pues no No duden en acudir Porque pueden ser Cuestiones médicas Un poquito más graves ¿No? Pero bueno Finalmente Si no hay necesidad No salir Y seguir las indicaciones De nuestras Instituciones de salud Doctor Jorge Antonio Torres Martínez Muchas gracias Por haber estado En La Mujer Actual Y hasta la siguiente Un abrazo Al contrario Yaneth Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima En La Mujer Actual Te invitamos a mejorar Tus marcas Día a día Comunícate con nosotros 5551 663405 Y 800800 1470 Hoy tenemos Día completo de trabajo Porque en la tarde Grabamos el programa De tele para el domingo Mañana miércoles Mitad de semana Tendremos a Margarita Chávez Margarita naturalmente Mañana también Tendré a mis amigos De Social Push Ha habido una cantidad Enorme de personas Que me dicen ¿A dónde llamo Para ver lo de mi pensión? ¿Quién me orienta Para poder estar En el seguro social? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Cómo puedo continuar Con mi seguro social? Todas esas preguntas Van a ser contestadas Por Giovanni Miranda Guiberra Que va a estar en el programa Y luego Vamos a tener A Teodoro Palomino Que han gustado mucho Sus recetas Claro, siempre usando Los productos Bernato Verde y Natural Que llegan desde Colima Y que pues él Sabes tú Tiene la posibilidad De dar trabajo A muchas familias Él es el gerente general De la Sociedad de Producción Rural Bernato Así que va a estar Con nosotros Tengan lápiz y papel A la mano Y mañana A petición de muchas De ustedes Estará aquí Vidal Echmil Pedagogo Autor de libros educativos El director de Escuela para padres Nos va a hablar De fortalecerse A uno mismo Para fortalecer A los demás Y los demás Son los hijos Así que Vidal Siempre con temas Interesantes Con temas Me encantan Cuando Anuncia Yo lo sigo En Facebook Y entonces Cuando anuncia Que está en vivo Me pego Yo ya no tengo Niños chiquitos Pero cómo sirve A todos De verdad Lo que hace Vidal Da luz A muchos padres De familia Y ahora que ya Los maestros También entran En vacaciones Porque pues sí Ya esta semana Están cerrando Las clases Virtuales Que tuvieron Por varios meses Los niños Están de vacaciones Y ya veremos Cuando se regresa Al colegio Pues todos ocupados ¿Verdad? Todos Yo veo este martes Cada uno Con sus ocupaciones Algunas personas Ya van hacia afuera Con todas las precauciones Los niños Siguen en casa Van a tener Un verano Entretenido Algunos Algunas escuelas Les van a dar Su verano Este Que lleve Algo De información Que les sirva Para el regreso A clases Por supuesto Apoyo Pero desde La parte lúdica Los adultos Pues muchos Haciendo el home office Y me decía Susana Alexander La otra vez ¿Y qué está pasando? Muchos de nuestros Amados Adultos mayores Los abuelitos ¿Están por ahí? Allá Arrinconados Nadie les hace caso Ahí están Oye Hay mucho que hacer Con ellos Y Susana Que es inquieta Nos va a platicar De qué se trata Con mi cariño De siempre Susana Alexander ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va la pandemia? Mi Susana Mejor que nada Fue un premio De Dios Que me hizo Una realidad Un sueño Que yo tenía Ya sabes Que yo tengo Una casita Fuera de En Morelos Una casa de campo Pequeña Con tus perros Sí Para mis 20 perros Exactamente Entonces aquí Pude venirme Y entonces Para mí ha sido Como que me llegué ayer No No he sentido El paso del tiempo Me sorprende Que veo que hoy Es junio 16 Yo no lo puedo creer ¿Cómo va a ser junio 16 Si yo aquí llegué En marzo? ¿Verdad? No, no puede ser Pero así ha sido Para mí ha sido Una felicidad He leído muchísimo Estoy haciendo Mis Este Me decidí Hacer Porque un día Que dije Ya no Ya estuvo bien De estar de floja Bueno Feliz de la vida Leyendo No soy floja Pero sí leyendo Y no haciendo Nada productivo Y entonces Dije Tengo que hacer algo Cuando vi que No vamos a tener Los actores Ya teatros Se acabaron Para nosotros Janet Ay no digas eso Susana Por lo pronto Ah sí Como te lo podría contar Es que Mira cuando vi eso Dije Esto es por muchos meses Pero muchos Y cuando abramos Los teatros A ver Si la gente Quiere salir Estarán temerosos Porque Que tal Si el de atrás Que si el de adelante Que si el de más allá Y eso De que nos digan Que podemos abrir Al veinticinco por ciento De cupo No No Eso ojalá Lo entendiera la gente No es que seamos mezquinos Pero no No sacamos Ni para pagar La prensa Fíjense En los anuncios de prensa Entonces no No podemos trabajar Al veinticinco por ciento Imposible Entonces necesitamos Que se abra Que esto pase Esto va a tardar mucho Entonces yo dije Yo no No puedo estar aquí Nada más así Yo necesito hacer algo Y entonces Se me ocurrió Hacer El rincón De la cana al aire Porque Dijo ¿Por qué la cana al aire? Pues porque El rincón de los viejitos Eso es la verdad ¿No? Eso es lo que yo quería decir Pero al mismo tiempo Pica la mente La cana al aire Entonces Esto En cada día Me subo ahorita Terminando esta conferencia Esta larga distancia Yo me voy a A mi estudio Me subo Con mi camarita Tuve que aprender Finalmente Tuve que entrar A la tecnología A los setenta y seis años Dije Bueno No pasa nada Yo a ver Con calma Con serenidad A ver Pongo mi camarita acá Me explicaron todo ¿No? La primera vez Si me ayudaron Y entonces Ya me explicaron Y entonces Ahí lo hago Y yo Como el burro Que toca la flauta De pura chiripa Lo hago todo bien Y bueno Entonces Grabo Sí pero es como Yo siempre pienso Que es un milagro ¿No? Bueno Entonces Y esto Ahí estoy Feliz de la vida Porque Lo que más me gusta Es poder estar En contacto Con la gente Desafortunadamente No podemos Entonces Esta entrevista Que tú me estás haciendo El favor De hacerme Es para avisarle A la gente Que los viernes Los viernes De once A doce De la mañana Estoy En En un ¿Cómo se llama? Ah Esa Zoom Por Zoom Por Zoom Estoy Haciendo El rincón De la cara al aire Un pequeño recital De cuarenta minutos Con material Bellísimo Yo los selecciono Con mucho cuidado Ya sean cartas De alguien De Frida Kahlo O en fin Cartas O aparte Gente con pensamientos Preciosos Aparte Este poemas Aparte Un monologuito Un cuento Qué rico Todo eso Sí De veras Está padrísimo Conformo un espectáculo hermoso Que dure cuarenta minutos máximo Y después Como estoy en Zoom Abro un diálogo Con la gente Las señoras Que son de mi rodada Porque esto es Esto es Una idea Que tuvo Junuen de la Mora De hacer En lugar de Este Ya ves que para los niños El campo de Digo El curso de verano Sí No El curso de verano Para la gente De la tercera edad Porque son los que Están ahí olvidados Pero no sabes Los cursos que tiene Los tiene ocupados Todo el día De lunes a viernes Tienen cursos de yoga Especiales Para nosotros Para no rompernos Ahí la espalda No, no, no Nada de que se pare Si se de cabeza No con serenidad Sí, no Y luego regresa A ver cómo le haces A ver cómo A ver quién me viene a ayudar Exacto Qué ambulancia Me saca de esto Pues sí De esta posición De yata Oh, mire Y ya la logré Así como no Bueno, pues el caso Es que tiene de todo Tiene también una cosa Sobre un curso Sobre emociones Porque la gente mayor Pues de pronto Si la dejan muy sola Comienza a entrar Una depresión pavorosa Sí Es lógico Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con la gente mayor Porque muchos de nosotros Yo por ejemplo Yo soy una de ellas Lo que pasa es que Como mis 20 perros Son mis compañeros No te dejan Sí No, no, no Yo no estoy sola Que voy a estar sola No te quiero contar La noche de perros Que pasé anoche Porque anoche Estuvieron conmigo El caso que te cuento De este curso maravilloso Para la tergente De la tercera edad El postre La cereza del postre Dice mi amiga Yunuen de la Mora Sí En los viernes Este recital que yo hago Para la gente Con eso cerramos El viernes De 11 a 12 del día Hago esto directo Y esto Si alguien quiere saber Bueno, pero dónde Cómo nos comunicamos Mire A ver Ahorita vamos a dar Los teléfonos Nada más que vayan Por lápiz y papel O que tengan todo dispuesto O que venga el nieto Y apunte Qué sé yo Porque lo que está Diciéndonos Susana Está padrísimo Fíjense Está padrísimo Ustedes están entrando A un curso de verano Diseñado para personas Adultas mayores Y entonces Durante toda la semana Están haciendo Diferentes actividades Propias de nuestra edad Y lo padre Es que los viernes Cierra Esta semana Del curso de verano Todos los viernes De 11 a 12 del día Susana Alexander Con el rincón De la cana al aire Y si creen Que esto está Fuera de su alcance No lo van a creer Lo que cuesta de eso Vamos a hablar Regresando del corte Comercial Le vamos a dar Los teléfonos Y le vamos a dar El correo electrónico Para que pidan Más informes Está padrísimo Susana Es que adoro Hablar contigo Sabes que Janet Arceo Siempre abre la casa Está la puerta abierta Para que entre Su amiga de toda la vida Susana Alexander Regreso con ella Después de la pausa En La Mujer Actual Te invitamos a mejorar Tus marcas Día a día Comunícate con nosotros 5551-663405-800-1470 Qué rico escuchar esta música Porque bueno Estando en casa Mi Susana Alexander Querida Estás oyendo La música Que les encanta Los chavitos Este O nada más Ruido O cosas que luego Cuando el oído No está pleno Nada más oye ruido 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 En lugar de De escuchar esto Que tiene como un ritmo Que nos acompaña Y nos recuerda Momentos hermosos Pero lo mismo Pensé Yo dije Ay Qué old fashion soy Pero no importa Si es que de veras De veras Y los muchachos Es muy complicado Esto Yo tengo grandes pláticas Con mis nietos Que son divinos Divinos Y luego dicen Ay vela Los de aquí de México Los yucatecos Entonces este Me dicen Ay vela Este Es que tú Entiende que son otros tiempos No Yo creo que Hay ciertas cosas universales ¿Verdad? Esto que acabas de poner Tiene una melodía Tiene ese ritmo Tiene todo En cambio lo otro Es una cosa Verdaderamente Ruido Exactamente Sí, sí, sí Bueno Perdón No vela Pero es que bueno Pues yo me quedo Con entonces Ay sí Precioso Me acuerdo Luego, luego Me acuerdo De 620 La música que llegó Para quedarse Y de veras Llegó para quedarse Qué música tan bonita Hoy una amiga Me mandó un video Temprano Sonia Me mandó algo Fíjate ¿Te acuerdas De aquella canción? Magic Moments Magic Moments ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno ¿Qué crees? Bueno, ahora yo te cuento también Yo le digo a un amigo Que tiene un programa de radio Que tiene Bueno, es así Sabe muchísimo ¿No? Y su programa es de música Y su programa es de música Yo le dije Ay, esa canción que cantaba esta mujer inglesa Que dice Algo de Downtown 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 ¿Sí? Y Petula Clark Exacto Petula Clark Y que me la manda Por video Y te voy a contar Qué fue lo que A mí me llamó Me la guardé Para enseñársela a mis nietos Cuando los vea Sí, sí Y voy a decir Mira Fíjate Resulta que la mujer Está con una gabardina Lo único que ves de ella Es una gabardina La parte alta De una gaba Alta, ¿eh? Ni siquiera Ni al pecho llega Alta de una gabardina negra Y con eso Se avienta toda la canción Sin más nada Ni baila Ni canta Ni eso Ni grita Ni salta Ni brinca Ni tiene bailarines Ni No tiene nada más que la canción Y esa canción estuvo En el top ten Durante muchos meses ¿Verdad? Y la gente Nosotros Adorábamos esa canción Claro Y bueno Y hasta la fecha Toda la otra Parafernalia Que hacen hoy en día Sí La mujer no hizo En blanco y negro Claro Con su gabardina negra Lo que pasa es que Tenía una muy buena canción Eso es todo lo que tienes Que tener Una buena canción Y entonces Como los otros No tienen tan buenas canciones Entonces la tienen que adornar Con 84 mil cosas De acuerdo contigo Opinamos lo mismo Fíjate que eso es lo rico De juntarnos Personas Más o menos De Sí Así como se juntan Los jóvenes Y hacen sus fiestas Por Zoom Y está padre Bueno pues Nosotros Necesitamos Reunirnos Con nuestros pares En edad Recordar esas cosas Escuchar a Susana Con la poesía Con los monólogos Las historias Están bonitas De verdad De verdad De veras vale la pena Porque Lo que quiero es eso Pero mira Lo que nos ha pasado Es que Explico a la gente siempre Que cuando de pronto Me di cuenta Dije Nosotros ya no tenemos público Es decir No puede pasar La magia Del teatro Los que somos Ejecutantes Bailarines Cantantes Todos estos Que nos han cerrado La posibilidad De hacer Lo nuestro Nuestro que hacer Esto Es terrible Porque los futbolistas Ya ves que siguen jugando Ahí tienen Mientras tengan una pelota Y once en contra Ahí van los dos partidos Y siguen Y les ponen Muñecos de peluche En el estadio Claro Con fotografía Y ellos juegan Y les ponen hasta Música Sonido Y todo lo que quieran Y ellos siguen jugando Pero nosotros no Nosotros No tenemos esa Ese Ese Nos lo quitaron Es Esa Esa Lo único que sabemos Es Cuando dicen El aplauso Del público A mí no me alimenta El aplauso Me alimenta La presencia Porque es lo único Para que haya El milagro Del teatro Se necesitan dos cosas No une No hace falta Ni siquiera un escenario No hace falta Ni siquiera Un Luce Sonido Nada de todo eso Hace falta Lo único que hace falta Es público Y actor Y si todavía tienes la suerte De tener un buena Una buena obra Ya la hiciste Ya hiciste Ese momento Mágico Que sucede Cuando se relaciona El ser humano Con otros seres humanos Para compartir Y yo Particularmente Conmigo Textos con contenido De belleza Exacto Y es lo que selecciona Susana Alexander Para los viernes De 11 a 12 del día Este 19 de junio Digamos que es el estreno Oficial del rincón Del rincón de la cana al aire Susana Sí Casi Sí Así Así es Efectivamente Sí El estreno oficial Hemos hecho Otro anterior Pero así como ensayo Digamos De prueba Claro Bueno a ver Como esto es parte Del curso de verano Para abuelos De la academia De teatro musical Yurwen de la Mora Si hay que inscribirse El costo de inscripción A cada charla Del rincón de la cana al aire Será de solamente 100 pesos Susana Está muy bien Así es Así es Entonces Hay que inscribirse Porque yo sé que no tenemos dinero Hay que ser Hay que ser Prudentes Verdad Sabemos que no hay dinero Nadie tiene ¿No? Así es que Pero si hay que Perdón Yo sabes que yo Yo lo pienso Hay costales de De comida para mis perros Entonces La gente que me hace el favor De pagar 100 pesitos Por verme El viernes Me está haciendo el favor Está haciendo una obra De caridad Para estos 20 animalitos Que recogí en la calle Por supuesto Entonces Hay que pedir informes Y que nos den Todo el proceso de inscripción Porque la transmisión Es vía Zoom Y esto va para quienes Nos escuchan En diferentes lugares Del mundo Como Adriana Adam Que dice Hola Janet Te estoy escuchando Desde Pittsburgh, Florida Te quiero mucho Ánimo y amor Me encanta Luego dice Paco Rojas Saludos A mi Paquito Keta Ramírez Desde Estados Unidos Dice Janet Saludo a la señora Susana Alexander Eres una reina Todo lo hace bien Mira que concepto Tan lindo tienen de ti Ay que bonito Y opino lo mismo Como se lo agradezco Pues que se unan Todas ellas ¿No? Ay Yo creo que Yo creo que El otro día En el ensayo Aquel ¿Sabes quién se metió A verme? Mi nieto Mi nieto ¿Desde dónde? Desde Yucatán Y él se quedó Y se quedó Porque Eso es lo maravilloso Porque se quedó Y al final Porque abro diálogo Abro diálogo Con la gente Eso se trata De sentir a la gente De estar con ella ¿No? Entonces abro diálogo Y esto Y yo platicándole Me preguntan cosas Que cuál es mi libro Predilecto O comentan Sobre lo que escucharon ¿No? Sobre los textos Que leí Etcétera En fin Y ahí estaba mi nieto Y me dio tanto gusto Y luego me mandó Un WhatsApp Con ojitos de amor Bueno mira ya Qué lindo Bueno pues entonces 20 años Más informes Es un precioso Son unos guapos Yo he visto fotografías Que tú me has mostrado Y los adoro a todos A ver para mayores informes Del proceso de inscripción Comunicarse al 5521 29 69 19 Está re fácil 5521 29 69 19 O si prefieren Mandar un correo Electrónico a Info Arroba Yunuen Delamora Punto com Yunuen Con Y Yunuen Delamora Punto com Ahora tú también Tienes tus redes sociales Susana Ahí tienes más informes Ay yo quiero decir Les quiero decir De verdad Yo estoy todos los días En YouTube Como si yo supiera Lo que es YouTube Pero bueno Ahí estás Tuve que aprender Que es Facebook Que es YouTube No, pero me siento Mira aquí Moderna Moderna Actual 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 Exacto Actual Y entonces Ahí está el rincón De la cana al aire Nada más hay que poner En la lupita Esa que aparece ahí Para buscar Susana Alexander En el rincón De la cana al aire Y ahí aparece Y ahí van apareciendo Los textos Que yo estoy grabando Todos los días Hoy voy a grabar Poemas Hoy tengo ganas De poesía Hoy es día De poesía Entonces hoy ya voy a grabar Tres poemas Que saldrán allí Y van a Ahí van a estar Ahí van a estar Es Para mí Me hace muy feliz Hacer esto que estoy haciendo Claro Mira Ariel Entra Oye Escucha esto que te dice Ariel González Susana Tú de por sí tienes El ánimo al cien Pero suponte Que hubieras amanecido Deprimida Es un supón Suponte que amaneciste Así como que Muy tristona Y escucha el mensaje De Ariel González Dice Janet Si buscas Belleza En Wikipedia Sale la foto De la señora Susana Alexander ¿Qué tal? Ah No Ya ¿Qué tal? Ah Gracias Ariel Ay Dios mío Es Porque Este hombre Es hombre ¿Verdad? Ariel es hombre ¿Verdad? Sí Sí Porque es que Yo Eso es lo que siempre digo Hay que Tenemos derecho a la belleza No hay que renunciar a ella Porque El que Estén todas las paredes Con ¿Cómo se llama? Con graffiti El que la gente Se llene De los horrendos Este Tatuajes El que estén Con los pantalones Rotos Y el que Esos cortes de pelo De que hay que ser feo a huevo No No es verdad No Te adoro Susana Alexander Es lo máximo Hay que luchar contra eso Entonces Mi única forma De luchar contra eso Es regalando belleza Gracias Señor Ariel Que usted lo ha entendido Todo Lo tiene claro ¿Verdad? Ahí están los valores Universales Bien Verdad Y belleza ¿Quieres más? Bien Verdad Y belleza Y ahí está todo Y ahí está Susana Alexander En Facebook Susana Punto Alexander Punto MX En YouTube Susana Alexander Oficial Su página Susana Alexander Punto Com Punto MX Y les recuerdo El teléfono Para pedir informes Del rincón De la canal aire 55 21 29 6 9 19 Te regalo Para cerrar El programa de hoy Magic Moments Susana te mando un beso Y hasta la próxima Gracias Gracias Se quedan con Flor Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX